Oiga, hemos visto que hay lamentablemente autoridades más preocupadas en este momento por hacerse visibles y lograr una candidatura que por atender sus responsabilidades. Lamentablemente eso está ocurriendo en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán y hay un tema muy sensible para cualquier ciudad y es el tema de la recolección de basura. ¿Qué es lo que está pasando? Es por eso que establecemos contacto y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada a la regidora del Ayuntamiento, Ingeniero Guadalupe Camey Ortiz. Gracias, ingeniera. ¿Cómo está? Sí, muchas gracias. Te agradezco, Juan José, por darme la apertura a comentarte sobre el tema. Efectivamente, hace algunos meses hemos estado trabajando con el tema de la basura, en conjunto con el cabildo, la síndico y el presidente municipal. Por algunas cuestiones no se llegó a dar lo que es un proyecto integral, porque en este caso el gobierno del estado de Michoacán trae un proyecto con algunos municipios, entre ellos Pátzcuaro, por lo que este tema de proyecto integral va a durar alrededor de un año para que se lleve a cabo. Por lo que en este caso se tomó la decisión de que debido a la problemática que se está presentando con la recolección y el transporte de la basura, deciden, porque así fue, el presidente municipal y el regidor de ecología traer a una empresa para que estuviera a prueba en el ayuntamiento para el servicio de transporte y recolección de la basura. O sea, cuando dices, regidora, traer una empresa, ¿de dónde es esta empresa y cómo es que se tomó una decisión tan importante, pues de manera unilateral? Esta empresa es de Morelia, el nombre es Generalísimo de Morelos. Te comento, para que nosotros demos la autorización sobre una concesión de un servicio público, necesitamos antes que se llegue a un acuerdo de cabildo y que sea autorizado por todos. De cabildo, te comento, somos 12 personas, está el presidente, la síndico municipal y 10 regidores, que tenemos que tomar la decisión para autorizar la contratación del servicio de recolección y transporte de basura. En este caso, obviamente, te vuelvo a reiterar, esta decisión la toma el presidente municipal, en conjunto con el regidor de ecología, sin previa autorización del cabildo y obviamente sin conocimiento alguno sobre este periodo de prueba que está tomando en este caso la empresa Generalísimo Morelos. Oye, regidora, pero un periodo de prueba, ¿de qué en qué consiste? Porque al final hay que decirle a las personas, la basura es dinero, la basura no es solamente un desecho de la basura, se pueden hacer muchísimas cosas que van a desembocar todas en beneficios económicos. ¿Cuál fue el trato? ¿Qué ganó el presidente? ¿Qué ganó el regidor de ecología? Porque seguramente están ganando algo. ¿Qué beneficio va a recibir la sociedad? O sea, aquí queda todo volando de manera muy sospechosa. Mira, te vuelvo a reiterar, las cosas que ellos autorizaron en su momento las hicieron de manera irregular. Como lo he manifestado en algunos comentarios que he hecho en redes sociales, nosotros tenemos un procedimiento, tenemos una ley, en este caso la ley orgánica del Estado de Michoacán, la que nos rige, y tenemos que pasar por un proceso. Es totalmente irregular el que se hagan periodos de prueba a cualquier empresa. O sea, no tenemos nosotros ninguna facultad como servidores públicos. No nos compete esa parte. En todo caso, pueden venir propuestas, sí, más sin embargo la parte operativa a nosotros no nos compete. Y para esto, te comento, están los articulados del 71 al 82, me parece, en donde nosotros tenemos una serie de pasos o alineamientos a seguir para poder hacer la contratación de la concesión de un servicio público. Y está esta denuncia, ¿esto ya lo externó usted en el Cabildo o regidora? Te comento, tuvimos ayer una mesa de trabajo en donde se externaron todas estas irregularidades. previo a esta mesa de trabajo, también se externó en una sesión de Cabildo el viernes pasado, en donde se hicieron comentarios al respecto de la basura, de la problemática de la basura, en donde se quedó también la consigna de que tendríamos una mesa de trabajo para tratar de regularizar los procesos de contratación. Una servidora siempre va a estar a favor de que los procesos de contratación o procedimientos se lleven con total transparencia. Como en muchas ocasiones también he manifestado, no estoy en contra del beneficio de los ciudadanos patoarenses. Simplemente apeguémonos a la ley. Hagamos que los procedimientos, los reglamentos y los lineamientos siempre se cumplan y no que sea nada fuera de la ley. Como en este caso lo he manifestado, es un proceso irregular que tendremos que subsanar y para esto el día de ayer hubo una mesa de trabajo, como te comento, en donde se dieron varias propuestas para tratar de subsanar esta problemática. Regidora Guadalupe Camey, pues qué situación tan lamentable y vergonzosa se está viviendo en Pátzcuaro. Le agradezco mucho que lo haya compartido con todo el estado de Michoacán. Así es y con todo gusto te mantendré informado e informada también a la ciudadanía sobre esta problemática que se suscitó. Y esperemos, en la medida de lo posible, nos apeguemos a la legalidad para prestarle a la ciudadanía un beneficio, un servicio digno y de calidad. Así debe de ser. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Y esto pasa cuando las autoridades, en este caso Víctor Baez, el presidente municipal de Pátzcuaro, está más preocupado por ser candidato que por gobernar. ¿No? O sea, pues con estas cosas no va a llegar ya ni a jefe de manzana, se lo puedo asegurar.